Hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo es mentira en el cine y la televisión. Es momento de celebración porque llega a nuestras pantallas una nueva película de Takashi Miki, el director japonés de culto más inclasificable, polémico y con una filmografía más inabarcable de la historia. Aprovechamos la llegada a nuestras pantallas de First Love, una comedia frenética de gángster que se desarrolla en sólo una noche para recuperar algunas de sus mejores películas. Con 104 entradas en IMDB a su nombre como director, su ritmo de trabajo absolutamente incansable hace un poco complicado seguir la pista a Takashi Miki. No sólo es altamente prolífico, sino que su trabajo se diversifica en videoclips, obras de teatro y un montón de trabajos para televisión. Una de sus últimas películas, La espada del inmortal, fue promocionada como su película número 100, pero es imposible saber a qué se refiere ese número. Para entonces, en 2017 había dirigido menos de 100 largometrajes, pero si sumábamos cortometrajes y otras producciones, sumaba ampliamente más de 100. Intentar poner límites o contabilizar su filmografía es, ya lo avisamos, una auténtica insensatez. Así que hemos escogido la creme de la creme de su obra. Estas son 12 películas imprescindibles y no demasiado inlocalizables del Yakuza loco del cine Takashi Miki, con las que iremos también revisando algunas características de su estilo. Para otros directores a esas alturas es ya una filmografía completa, pero Takashi Miki llevaba rodadas 19 películas cuando hizo Fudo The New Generation, la película que supuso su revelación internacional en el circuito de festivales y demás. Antes ya había dirigido cosas muy estimables, pero que son sólo para muy completistas de Miki, como la saga de thrillers de artes marciales bodywork iba. Fudo iba a ir directa al mercado del vídeo, como todas sus anteriores películas, pero su productora vio algo especial en ella y no es para menos. Con un argumento que mezcla película de adolescentes y de yakuzas, ya que el protagonista es un joven que dirige a su banda desde el instituto, la película ya empezaba a mostrar escenas de delirante y caricaturesca violencia y de erotismo tronchante y excesivo, mezcladas con drama tradicional. La trilogía The Dora Live son tres películas de gangsters, apocalipsis, nostalgia y robots gigantes, según la entrega que cojas, que no tienen nada que ver entre sí y que al mismo tiempo tienen muchos rasgos en común. Riki Takeuchi y Showa Ikawa interpretan a un par de hombres enfrentados, ambos yakuzas o bien un gángster y un policía enfrentados, que al más puro estilo del policiaco tradicional descubren que pese a su rivalidad tienen mucho en común. Las tres siguen más o menos las reglas tradicionales del cine de yakuzas, con ocasionales incursiones en el fantástico que no parecen sorprender a nadie, como que les crezcan alas o combatan al estilo Dragon Ball. Es Mike jugando a ser excéntrico y demencial en estado puro, y los diez primeros minutos de la primera entrega son posiblemente el mejor resumen de lo que puede dar de sí el Mike más chiflado. Quizás esto te sorprenda, pero Audition, la película de Takashi Mike de 1999, que supuso su revelación internacional y que hizo todo el circuito de festivales de todo el mundo, incluso tuvo cierta distribución normalizada, no es demasiado conocida en Japón, quizás debido a su violencia insidiosa y supersticia. Audition arranca como un drama en el que un viudo hace falsas audiciones de televisión para encontrar pareja. Y hasta aquí podemos leer. Lo que se desencadena a partir de ahí es una de las mejores películas de terror de los 90 y quizás una de las mejores de Mike, un perfecto equilibrio entre humor, horror grotesco, erotismo y desconcierto puro y duro. Ichi the Killer de 2001 es una de las películas que cimentó la fama de Mike como un director extremo y ultraviolento. Esto no es de todo cierto, porque Mike es capaz de tocar muchos registros, pero es cierto que quizás es el mejor ejemplo de una cara muy específica del director, la de un creador capaz de sorprender con las mayores burradas sanguinolentas en una atmósfera de cómic exagerado, casi como de superhéroes del gore. En Ichi the Killer el trasfondo de toda esta violencia grotesca es una guerra de bandas de la yakuza y tenemos personajes imposiblemente exagerados y set pieces de locura bañada en rojo absolutamente demencial. Después de Audition e Ichi the Killer parecía más o menos posible predecir por qué de roteros se iba a mover Takashi Mike. Películas violentas, perturbadoras, con estética de cómic a veces, pero con unas notas comunes en lo temático y en lo visual. Mike, en un movimiento al que acabaríamos acostumbrándonos, tiró por tierra todas esas ideas preconcebidas con dos películas inclasificables. Una de ellas es Visitor Q, rodada en vídeo digital y en la que el clásico argumento de un extraño perturbando la tranquilidad de una familia es su excusa para una epopeya sordida que incluye prostitución, drogas, necrofilia, comedia y muchos otros disparates. Su reverso luminoso, solo un año después, es La felicidad de los katakuri, una comedia negra sobre una familia que va tropezándose con cadáveres en su negocio de hostelería y que incluye números musicales y animación con plastilina en una película aparentemente jovial y tontorrona, pero que tiene mucho en común con la mutante Visitor Q. Agitator es una película de Mickey de 2001, un año absolutamente monstruoso para él. Dirigió nada menos que siete películas, algunas de ellas de las mejores de su carrera. Agitator es posiblemente su mejor película de yakuzas, seca, violenta, concisa y que se adelanta en bastantes años al último cine de Takeshi Kitano. Narra la rivalidad entre dos familias de delincuentes de Tokio en dos horas y media rebosantes de traiciones e intrigas en una trama enrevesada y con muchísimos personajes. Tiene mucha violencia pero en explosiones contenidas, ya que esta es una película bastante clásica y que trata temas muy del cine de género japonés, la lealtad, el honor y la venganza. Gozu es una de las películas más sofisticadas, extrañas y autorreferenciales de la obra de Takashi Nike. Parte de una leyenda tradicional japonesa con su icónico y espectral cabeza de vaca, una especie de gripe y pasta del siglo XV, que se dice que todos los que escuchaban su historia morían, pero tiene también mucho de su cine de yakuzas. La historia arranca, de hecho, cuando un mafioso japonés recibe la orden de liquidar a un compañero de comportamiento cada vez más extremo. A partir de ahí, la realidad comienza a desfigurarse como en una pesadilla, dando pie a una película que conecta con sus alucinaciones y sus escenas de horror con autores occidentales como David Lynch y japoneses como Nouhiko Obayashi. Sun Scurred es una película de 2006 de Takashi Nike no demasiado conocida, porque no se movió mucho por festivales y además está encuadrada entre otras dos películas mucho más conocidas, las dos entregas de Zebra Man. Cuenta con el mismo actor que Zebra Man, el habitual de Miki Sho Aikawa, y aunque tiene elementos en común con sus películas de yakuzas, en realidad es una película de venganzas al estilo de las de Charles Bronson, con un hombre solitario vengando a su familia asesinada. Violencia seca, contundente y excesiva y gotas de melodrama como le gusta a Miki. Zebra Man y su secuela es solo una pequeña muestra de lo curiosamente bien que sabe acercarse Takashi y Miki al cine familiar y para todos los públicos, en este caso con un superhéroe paródico y estrafalario disfrazado de Zebra porque está obsesionado con una serie de televisión infantil de los 70. Un montón de monstruos y de extravagancia loca pero con un enfoque familiar de la acción y que entronca esta película con, por ejemplo, sus adaptaciones de mangas y animes como Jojo's Bizarre Adventure o Phoenix Wright y Saturni. Trece asesinos de 2010 es una de las películas más conocidas y elogiadas de Takashi Miki, aunque a su manera también es una rareza. Presenta una ambientación en la que se ha movido en otras ocasiones el Japón feudal, pero esta vez en un remake de una película de Ichikudo de 1963 que cuenta una misión suicida de una docena de samuráis inexpertos para acabar con un cruel señor feudal. El clímax son 40 minutos de violencia, muerte y barro pero con un estilo relativamente sobrio y contenido demostrando que cuando Miki se pone puede ser tan clásico como el que más. Y finalmente una pequeña joya. Huella o Imprint es el episodio número 13 de la primera temporada de Masters of Horror, la serie antológica de historias de terror que emitió Showtime en 2006. Salvo por este episodio que fue archivado por el canal por su contenido y sólo se pudo ver en DVD. Es una historia de fantasmas con un toque tradicional, pero con los elementos tétricos al once, prostitución, incesto, abortos y una imaginería sádica que entronca con Audition, pero en clave sobrenatural. Una auténtica experiencia extrema para los fans de Miki más aguerridos. Y estas son sólo algunas de las piezas maestras de Miki, pero hay mucho mucho más. Su cine de Yakuza tiene multitud de películas tan potentes como las que hemos mencionado aquí, como Cementerio Yakuza o la propia adaptación del videojuego Yakuza. Tiene películas más líricas e inclasificables como la preciosa The Bird People in China o películas de terror al estilo The Ring como La Explotación Llamada Perdida. Seguro que tú tienes alguna entre tus favoritas que ni siquiera hemos mencionado. Cuéntanoslo en los comentarios porque ya sabes lo que dicen, la última película de Takashi Miki es siempre la penúltima. Nos vemos en la próxima entrega de Todo es Mentira en el cine y la televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!